Hola amigas y amigos, vamos a hacer hoy un arroz con atún. Miren, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Tenemos aquí una lata de elote de este tamaño. Este tiene 400 gramos. Y tenemos tres latas de atún de la marca que a ustedes más les guste. El arroz que me quedó ayer es el que vamos a utilizar, pero si quieren o no tienen, pueden hacer su arroz antes. Media cebolla blanca, así cortada en cubitos. Cuatro dientes de ajo porque están chicos y son muy grandes, utilicen dos. Dos tomates guaquillo, le quitan la semilla y se corta igual en cubitos. Cilantro del manojo, un cuartito nada más. Pimienta molida, vamos a usar una cucharadita y sal al gusto. También tenemos aquí un chile dulce, que se le quité la semilla y se cortó en cubitos. Si no tienen chile dulce, pimiento morrón. Y dos penquitas de apio, también ya cortados así picaditos. Y vamos al procedimiento. Ponen su sartén a que se caliente y le ponen aceite del que ustedes acostumbren a usar. Un chorrito, pues vienen siendo como dos cucharadas aproximadamente. Esperemos que se caliente y vamos a poner primero la cebolla, el ajo y después el tomate. Como ya estaba caliente, vamos a poner la cebolla, el ajo. Vamos a dejarlo que se sofría dos minutos. Ya que pasaron los dos minutos, le ponemos el tomate y lo sofreímos durante un minutito nada más. Ahora agregamos el apio y también sofreímos durante un minuto. Ahora le agregamos el chile dulce y el elote. Le quitan el agua. Esa es muy rica esta comida porque es rápida. Aprovechamos todos los poquitos que tengamos. Recuerden que la economía está un poco difícil. Y hay que aprovechar y esto rinde. Es económico y delicioso. Vamos a dejarlo un minuto aproximadamente. Si les gusta que esté más sofrito, déjenlo más tiempo. Y ya después le vamos a agregar el atún. Ponemos el atún, le quitan el agua. Y se lo vamos a agregar. Las tres latas. Ya la última lata son tres. Y vamos a mezclar muy bien. Sofreímos durante dos minutos. Ahora le vamos a ir agregando el arroz. Poco a poco y van mezclando. Si ven que se les hace mucho, le cambian y le ponen otra casuela. Y así, con cuidado, van mezclando su arroz hasta que pongan todo el arroz que vayan a utilizar. Ya dependiendo del número de personas que vayan a comer. Y así vamos agregando. Es muy rápida y muy fácil esta receta. Vamos así hasta que tengamos todo nuestro arroz ya aquí con el atún. Una cucharadita de pimienta molida. Si les gusta, ¿eh? Si no, no se lo pongan. Omitan esto. Y le ponemos cilantro, que a mí me encanta el cilantro porque le da un sabor delicioso. Pueden ponerle albahaca. También pueden hacer esto con arroz rojo o arroz con piña. Arroz con repollo, en fin. Les voy a poner los links de los varios tipos de arroz. Ya lo mezclamos bien y ya ahorita voy a emplatar. Ok, ya está listo. Le ponen sal al gusto. Y mezclan bien. Ya ven que yo siempre ando cambiando de cuchara. De acuerdo a la necesidad, como va la comida, voy cambiando. Bueno, pues ya sí, ya lo tenemos listo, ¿eh? Pues ya lo tenemos aquí listo, nuestro arroz con atún. Hay varias formas de hacerlo. Les voy a ir subiendo otros tutoriales. Vamos a acompañarlo con una ensaladita de romanita o lechuga. Con cilantro, chuchilito habanero también, que les voy a poner link. Lo pueden acompañar con un frijol, con unas lentejas guisadas, con un frijol cabash, un frijol refrito. También con una sopa de lacito. Con lo que ustedes quieran acompañarlo, con su tortilla, su francés. Ah, es delicioso, delicioso. Entonces, espero que lo hagan y que les guste. Me da mucho gusto compartirles el tutorial porque es delicioso. Me lo ponen su limoncito, en fin. Ya le acompañan con lo que gusten. Muchas gracias por sus saludos, por sus comentarios. Suban la foto en el grupo de Roxy Lu. Mis recetas en el Facebook. Y de verdad, me encanta leer todas sus bendiciones, sus palabras. Les envío un gran abrazo y saludos a cada uno de ustedes.